Tantos tiros, estoy zorro, perrío, ¿viste? ¡Chayu, que me matas a las colegas que venís! ¿Qué haces con la moto en la cera? ¿Sin plan? ¡Chayu, mira a ver, que me matas a las colegas! Te cojo y te tiro la moto, mira, como te bajes de la moto te la robo. Saco una pistola y todo. Hijo de puta. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, sí. Llamó a la policía, tú. Llamó a la policía. Mira que fue que atracó, por eso vino con la moto. ¿No te van a dejar causarte el pelo o qué? Una peladita buena al cero. Como si estuviera afectado el todo. Mira, como mi colega. Quiero que me lo veas así. ¿Qué? ¿Dónde está la Arby? ¿Se va a afectar cero, en serio? ¿Se va a afectar cero? El Team Calvo, ¿viste? Capaz lo veo este. Está loco. Mira, 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 mira. Mira este descalzo aquí. Ah, perdón, carnales, la cosa, hombre. Disculpa por eso. ¿Quieres atracar? El pobre ya no tiene perra, ¿qué coño van a atracar? Yo ahora sí loco, ¿eh? Una peladita buena. Aficion terapeuta para que me arregle la cadera como me la dejaron, ¿viste? El puto terapeuta. ¿Qué pasa, tocayo de pelo? Eh, tocayo, ¿viste? Ya, que no dice. Vamos, vamos, ¿no? El hijo puto se lo hizo a Calvo. Nada, algo normal. Ay, dios, tío. Me muero de risa, loco. Ya está, yo me voy a dejar un pato la vida así como... Ya, che, che. Estaba todo campajo, cabrano. Parece que tiene ochenta años, ¿eh? Toma. Los pedos hay que retransmitirlos, tío. Uff, qué asco, tío. Estoy podrido por dentro. No sé por qué huelo a goma quemada, tío. Señores, el culo me da temblor, ¿eh? ¿Cómo? Eres el número 209 en la fila. ¿Esto qué es? Si ahora mismo te pago para que me dejes entrar a un servidor en el que nadie cumple el rol salvo yo y mis colegas. Ahora mismo. Todo para que después falle, tengas que salir del juego y volver a entrar porque te falla el audio o lo que sea y te vuelvo a poner en cola. ¿Te imaginas? Cojo, te desinstalo la cabeza. Ya, yo... Mira, a ver. Tengo unas ganas de cagar que no te las puedes creer. Mira, en verdad me da tiempo de ir a cagar y todo. Vicente, la voy en la frente. Ojalá haya un evento de Fortnite, ¿eh? Que se va bien todos a tomar por culo ahí y me dejen jugar ya una puta vez. Mira, me saco la cuca aquí. Los dejo a todos campajos. Yo vi un evento tuning llenísimo de gente y una fiesta en una terraza que flipa. Yo me metí en una, tío. Y antes de irme vi que los líderes eran unos gilipollas que te cagas. Pues ya me tenían cansado en plan como... No, no, no. Todo el mundo en formación. No sé qué. ¿Por qué hay que hacer falta? ¿Qué haces, tío? Los toques. Viene la gente aquí a pasárselo bien. Y se puso así. Cogí, loco. Mira, yo no sé si tengo el clip por ahí todavía. Cogí C4, loco, cuando estaban todos los coches en fila. Y tú sabes que aquí si revienta un coche, el que está al lado revienta. Prende fuego. El de al lado también. Y es un efecto en cadena. Y revientan varios a veces juntos y todo. Buah. La que ligue con el C4, loco. Se lo puso uno agachadito así. Me agaché. Hizo la animación esta de... De pegarlo así en el coche. Y no sé si uno solo se dio cuenta, pero le metí un machetazo en la cabeza. ¡Pah! Lo dejé cago. Se murió. No pudo decir nada por el micro. Porque era el chat de juego encima. Si mueres ya te quedas callado. Y se... ¡Puah! Tú imaginas la música. Ti, ti, tili, li, ti, tili, li, ti, tili. Pa, 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 pa. Tú los coche, loco. Y encima por el otro lado, para que hicieran un efecto cadena de un lado para otro así en plan go. Pa' que llegara por si alguno se pretendía escapar. Cogí una lanzacohete y... Reventé la otra punta. Empezaron a reventarlos los coches por todo el lado. Pa, 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 pa. Ya loco. Mira una puta risa. Y yo dije antes de irme por gilipollas. Por tenértelo creído. Por querértelo subnorma. Y me fui, en plan, ¿qué haces, tío? Dándole a la gente órdenes como si fuera ahí el ejército, ¿sabes? Yo, ¿qué haces, tío? Eres bobo, ¿qué? Pero guapísimo, loco, me partí la polla, me partí la polla de lo que no estaba escrito, tío. Y creo que estaba con un colega, no me acuerdo quién era. Me decía, no, no hagas eso, tío, que nos van a banear. Y yo, por culo, que nos banees. ¿Sabes tú? Yo no voy a volver más aquí. ¿Tú vas a volver? Dice, no. Y yo, bien, pues ya está, esto es que más quieres. ¿Vas a volver con la gilipollas esta porque te está diciendo lo que tienes que hacer? Me hace gracia cómo camina así, tío. Yo voy follado al trabajo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Uy, me van a matar los dueños de estos coches, tío. Espero que nadie se haya dado cuenta. Buenas, amigos, ¿hay algún coñito que reparar por aquí? Soy el mecánico nuevo, esperando aquí a FK, ¿no? No, no estoy, FK. Maravilloso, compañero. Bienvenido, digo, bueno, bienvenido yo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Buenas, caballero! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Caballero, por favor! ¿Pero cómo conduce de esa manera? ¿Quiere que llame a la policía? ¿Quiere que llame a la ambulancia? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¿Usted cómo puede conducir de esta manera, caballero? Tiene que ir más calmado, hombre. ¡Ay, Dios! Que yo soy taxista, que yo conduzco de puta madre. Lo que pasa es que no sube las gafas. No es coña, no sube las gafas. Si es reparación completa, serían 10.000, ¿eh? Pero, tío... Te digo que tiene roto, ¿eh? ¿Qué barato es? Es que esto es una mierda, es a comisión. Ya, gente, yo me voy a buscar otro trabajo. Yo no puedo estar todo el día aquí esperando a que ven un cliente, ¿oíste? ¿Ustedes saben dónde puedo conseguir un trabajito de repartidor? Yo tengo una empresa de transporte. Somos los líderes en el sector de la polla. Me reí, ¿eh? Nada, hombre. Que me atrevantado. Somos los líderes en el sector, que no es coña. Nada, pa'l carajo. Me voy. ¡Dimito! Hasta la pinga, tío. Es que no viene nadie aquí, loco. Que mierda. Yo qué guapo ese, ¿no? Espérate, espérate. Ese caballero. Caballero, venga por aquí. Me lo pido. Es mío, es mío. Buenas tardes, caballero. ¿Qué necesitas? Voy a esto, voy a esto. No os preocupéis. Como cuervos aquí todos. Sí, sí, literal. Pase que yo le hago buenos precios. Mi compañero le cobra 10.000, yo le cobro 8.000. Sí, reparación de todo. ¿Cuánto sería? 10.000. No, no. No, 8.000, 8.000, amigo. Yo te lo dejo a unos 8.000. Mira, cabrón. ¿Qué pasa? Te di un coche antes y ahora te quiere llevar el siguiente también. Encima que me preocupé por ti, que te atropellaron y todo. Así le agradece a los compañeros la gratitud. Y bueno. Bueno, es suerte de esperar a que venga. Ya, yo que ya estaba hablando con este que estuvo espabilado. ¿Qué pasa contigo? Vos tenés que esperar en el cozo. Yo le di una bienvenida, le saludé y todo. Le dije, buenas tardes, caballero. Venga por aquí, por favor. Si es tan amable, aparquen esta plaza. Y bueno, pero estoy yo en esta plaza. Mira, como no tengo ni puta idea, si tienes razón. Pero es que el chico estaba fuera de la plaza, no se había metido. Mira, llévatelo, llévatelo. Voy a conseguir un trabajo. Es que me vas a pedir trabajo más adelante, ya verás. Dimito. Hijo de puta. ¿Ves? ¿Ves por qué me voy de este trabajo de mierda? Al final son tensiones. Viene un cliente, hablas con él. Y va y se lo lleva. Estamos por culo. Vamos por culo, hombre. Vámonos de aquí. Este trabajo es una mierda. Debería atropellarlos a todos, te lo juro. Yo estoy por meterme ahí a atropellarlos a todos, te lo juro. Sé que no es el roleo, pero... Dios. Por lo menos al delante, tío. Mírala ahí todo a gustito y reparando. Mírala ahí todo a gustito y reparando. Mírala ahí todo a gustito. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero tú eres gilipollas o qué? A mamarla. A mamarla, hijo de puta. Nadie me quita cliente. Bueno, ahora tengo que cambiar de coche, loco. Ahora van a buscar un coche verde, tío. Vámonos de los muelles. No creo que supiera que era yo. Estaba concentrado en el trabajo. ¡Que se joda! ¿Yo tú esta peña aquí? Sí, yo tengo. Después les vendo el bueno. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Pasa algo? Estoy buscando trabajo de transportista. ¿Ustedes saben de poco conseguir un trabajito? Ey, ¿pasa algo? Espérate, que me da que no me ve ahí. ¡Buena! Estoy buscando trabajo de transportista. ¡Hostia puta! ¿Qué haces, gente? ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Me van a perseguir, tío. ¡Me están persiguiendo, tío! ¡Me están persiguiendo! Si no hubiera gritado, me hubiera ido sin más. Va, viejito, que mi coche es una mierda. No abusen de mí. Vale, parece que los perdí. Voy a meterme en un callejón o algo, tío. Viejo, viejo, viejo. Qué desastre. Aquí mismo. Aquí mismo, ¿viste? Pa' desestresarme, fui a trabajar. Esto tiene una pinta de que van a atracar. Puto niño rato. Ya se le ve las intenciones ya. Cuidado, hombre. Cuidado. Cuidado, tío. Pregúntale algo, mía. Disculpa. Nada, por simplón. Pero cuidado, hombre. No ves que estoy aparcando. Para. Pará, pará, pará. Tengo, pa' ella. Está re loco. Está fumado, parece. Disculpa. Porque abajo te reviento, ¿eh? No, no, no. Amigo, si ya estoy reventado. Me has reventado de lo que estoy ya de trabajar. ¿Qué pasó, amigo? Compá, compá. Quere marihuana. No, brother. ¿Qué tenés para vender? Mi brother. No tengo ni idea de lo que llevan aquí. Igual tengo una caja bomba, ¿viste? Ten cuidado que no me enfío de estar en preso. ¿Cómo, cómo gano experiencia en la vida, amigo? ¿Me podrías decir? Mirá, atención, esto. Yo llegué hace poco. La vida es una mierda. Vamos, se está cargando, se va a entregar cola. Vos, callate, vos. Que se calle, coño. Maledutado. Estamos hablando. Sé que hay mejores trabajos, pero por ahora solo puedo laburar esto. Estaría dichoso si te pones a trabajar de una vez por todas. ¡Cállate, explotador! Que me tienes cansado, ya. Me tienes quemado. Mira la espalda como me la tienes. Y nada, eso. Te recomiendo empezar a laburar de algo, chill, así como esto. Y poco a poco ir subiendo. ¿Cómo que descuento por daño, hijo de mí? Te digo, te digo, este cabrón. Este es un tirano. Estoy cansado de trabajar con él, ya, te lo digo. Me tiene cansado, hijo de puta, este. Como que descuento por daño, hijo de mil puta. El culo es lo que te voy a abrir a ti, como no me pagues bien, cabrón. Te paga una mierda. Este tío es un tirano. Hay que pegarle, loco. Pégale. Yo estoy lesionado, tío. No le puedo pegar todavía. Cállate de la boca, cállate de la boca. Chacho, jodido. No me, no me calles. Cállate de la boca. Este no. Este es el niño rata del otro día. Cacho, déjalo. Déjalo, colega. Soy calvo y qué, como Saitama. Pasa algo. Hay que abrirle la cabeza al desgraciado. Este paga una mierda. Pégale, pégale. Les voy a dar a vosotros. Quítalo. Apártate, colega. Apártate. Pégale. El puto niño rata del otro día, tío. Qué casualidad. Te mando un pañuelo, te lo juro. No me reconoce por la ropa que llevo, tío. Quita, quita, que te voy a pegar. Si quieres ser feliz con poco. Por ejemplo, estaría dichosa si te pones... Pégale ya. Rómpale la cabeza. Ábresela. De la que se está salvando. Espérate que cojo un furgón y lo atropello. Déjale, voy a mear. Meale, por favor, meale. Échale chinguida ahí. Apartado, muchachos. Apartado. Si no te quitas, te llevo por delante. Se me acaba de joder. Se me rompió el motor. Ven conmigo, ven conmigo. Pa' ti. Desgraciado, ¿me quieres matar o qué? Yo me bajo, tío. Yo no quiero saber nada, viejo. Puta que te parió, que te quiero pegar. Dame la factura del choque. ¿Qué haces tú? ¿Qué dices? Si es el otro loco el que estaba conduciendo y yo iba atrás o no me viste salir de atrás. Sí te he visto. No igual. Si he salido del coche, ¿qué pasa? ¿Es porque soy negro o qué? No, es porque eres viejo y te creo que más. Pero bueno. Tú no sabes de dónde vengo yo, amigo. Yo vengo de Ginama. No eres viejo, ¿no? Tienes con mi fila, hombre. Ay, madre mía. Mira, háblalo con el jefe que está ahí al lado. Él se encarga de las reparaciones de los vehículos. Tienes clave y me la cobra a mí. A mamarla, cabrón. A chupar a la racista. Dios puta. Dios puta. Ay. ¡No! ¿Pero cómo se apaga el motor? ¿Pero por qué se apaga el motor con todo, tío? ¿Pero qué mierda de furgones son estas, tío? Es que se apaga con todo. Voy a dejarlo aquí, tío. Tengo hambre, gente. Después seguimos más tarde. A ver si está mi amigo Nuba, que tengo mucha hambre. ¿Cómo coño se sale de aquí? ¿Me lo va a parar o no me lo va a parar? Eh, cerrá. ¿No te voy a apagar una mierda, cabrón?